Hola amigos, saludos de Te lo Cuento News. A esta hora me encuentro por la avenida Bolívar. Así transcurre la movilización en este momento en San Juan de los Morros, capital del estado Huarico. Este es el ambiente que se vive a esta hora cuando vamos rumbo hacia la plaza de Los Amanes. En este momento vamos a entrevistar a algunas personas que han decidido venir a esta movilización. Hola, ¿por qué decidiste venir hoy a esta movilización? Por la libertad de Venezuela. Dime tu nombre y tu apellido. Yo, Meli Manzano. ¿Tú estás de acuerdo con movilizarte en la calle, con mantenerse en la calle? Claro, para que el pueblo se mantenga despierto y poder salir de Maduro. Tú, amigo, tu nombre y tu apellido, ¿por qué decidiste venir el día de hoy? Bueno, yo soy Johnny Morillo y decidí salir hoy para formar parte de la manifestación organizada convocada por el presidente interino Juan Bairdó, el único presidente de Venezuela hoy en mando. Y queremos invitar a todo el pueblo de Venezuela a que salgan en la calle, que cesa la suplación. Seguimos en la calle, seguimos en la lucha. Esta lucha no se acaba. Señores, llevan 20 años. 20 años que llevamos en esto. Eso no se va a acabar así de un mes para otro. Vamos en la calle, seguimos de pie. Aquí estamos con mucha esperanza. Muchísimas gracias. Hay impresiones de la juventud que también está presente acá en esta movilización. Señor, ¿cómo está? Me dice su nombre y su apellido. Díganos por qué vino el día de hoy a movilizarse. Bueno, vale. Hay tres objetivos fundamentales. César la ocupación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa es la meta. Muchísimas gracias. Son parte de las impresiones de algunas personas que han decidido movilizarse el día de hoy en San Juan de los Morros, capital del estado huarico. Nosotros vamos a seguir tomando impresiones de algunos manifestantes que han decidido pronunciarse desde las calles el día de hoy acá en la capital huariqueña. Gracias.